Hola, nos vamos a hablar de la nueva ley de la vivienda y de las medidas que pueden adoptar las comunidades autónomas, o sea, las que cada comunidad decide si aplica o no aplica. La primera, zonas tensionadas. ¿Qué se considera una zona tensionada dentro de esta nueva ley? Una zona tensionada es una población donde la carga que tengan sus habitantes sobre la vivienda sea superior al 30%. O sea, si pagan entre alquiler o hipoteca, más los gastos, luz, agua, etc., más de un 30% de la renta media por hogar, se podrá declarar como zona tensionada. A partir de la entrada en vigor de la ley, empieza el proceso para que las administraciones puedan presentar su candidatura a zona tensionada. A partir de aquí, tendrán que completar una serie de información que presentarán al ministerio y cuando el ministerio pueda atenderlo y definir qué zonas sí y qué zonas no son tensionadas, se publicará y entrarán en vigor. Los primeros meses no habrá zonas tensionadas porque no habrá tiempo de declararlas o de presentar las candidaturas oportunas. Gran tenedor. Los grandes tenedores son personas físicas o jurídicas que tienen más de 10 propiedades de uso residencial y la comunidad autónoma podrá definir si en cada comunidad cambia esta cifra a 5 o más, 5, 6, 7, 8 o 9. Por lo tanto, podrán decidir si una persona que tiene 5, 6 o 8 propiedades en un área, en una misma área tensionada, se le considerará gran tenedor o no. Esto lo decidirá la comunidad autónoma. En las zonas declaradas como tensionadas, los grandes tenedores deberán declarar a qué uso destinan sus viviendas. Nuevas medidas de información y transparencia en las zonas tensionadas. Antes de alquilar cualquier vivienda, se tendrá que informar al futuro inquilino de que está alquilando en una zona tensionada. Luego, se tendrá que informar y poner en el contrato de alquiler cuál ha sido el valor, si lo ha habido, de la última renta que se ha pagado sobre esa vivienda. Y, en el caso de que no tengamos ese valor, también tendremos que informar de cuál es el precio que marca el índice que está preparando el gobierno español para esa zona tensionada. Sobre la actualización de las rentas que esté pagando el inquilino, 2023 un 2%, 2024 un 3% y, a partir de 2025, lo que marque el nuevo índice que va a generar el gobierno español para regular las subidas de los precios de alquiler. Si estamos en una zona tensionada y se nos acaba el contrato de alquiler y el propietario no nos lo quiere renovar, lo que podemos hacer, si somos una persona vulnerable, es pedir una prórroga de hasta 3 años, siempre y cuando podamos demostrar nuestra condición de persona vulnerable, con un informe de los servicios sociales o de alguna administración competente. ¿A qué precio puedo alquilar una vivienda? Pues si estoy en una zona tensionada y, mientras no haya el índice oficial que regule los precios de mercado, podremos alquilar a lo que libremente pacten las partes. En el caso de que la vivienda hubiera estado alquilada anteriormente, tendremos que coger como referencia el último precio de contrato que teníamos firmado con el anterior inquilino. Por lo tanto, no podremos pactar libremente el precio, sino que tendremos que mantener el precio del último contrato. Siempre que sean contratos que sean anteriores a 5 años, si hace 10 años que no tenemos el piso alquilado, esto no se aplica. En definitiva, lo que nos propone esta ley, o lo que intenta, es que los precios de alquiler no puedan subir. O bien porque hay un índice que los limita hacia arriba, o bien porque hay un contrato anterior que también nos da esta limitación. Por lo tanto, aunque la vida siga aumentando en sus costes de consumo, nosotros no podremos actualizar las rentas de alquiler a los mismos costes, sino a lo que nos diga el índice que genera el gobierno. Por lo tanto, entraremos posiblemente en un estancamiento de los precios del mercado de alquiler, que es lo que esta ley está intentando promover para que aflore más vivienda al mercado y los precios dejen de subir. De esta manera, se entiende que será mucho más accesible para la gente poder alquilar una vivienda. Si eres propietario y tienes una vivienda 2, 3 o las que sean en alquiler, ya ves que nos están complicando un poquito la vida. Así que, si necesitas aclarar cualquier cosa, o quieres asesoramiento de cómo conseguir la mejor situación para tu vivienda, contáctame y te atenderé encantado para ayudarte.